Piensa positivo. Isaías 43, versículo 2, registra la siguiente promesa de Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Los barcos no se hunden por el agua que los rodea, sino por el agua que entra en ellos. La línea de flotación es la línea que se genera por la intersección del plano formado por la superficie del agua con el casco de un barco. Esta línea no hay que confundirla con la línea de francobordo, que es la que reserva y garantiza la flotabilidad para que cuando el buque navega, entre la menor cantidad de agua posible. Respetar esta línea evita el hundimiento, o por lo menos lo retrasa al máximo posible. Y además, influye en la estabilidad transversal. El francobordo de verano es diferente al francobordo tropical, al francobordo de invierno, el del Atlántico Norte, o para el agua dulce. Las reservas de flotabilidad son diferentes para cada caso. Los ojos nos sirven para ver cosas, las emociones para interpretarlas. Pero no vivimos desde lo que vemos, sino desde lo que interpretamos. Para garantizar las reservas de flotabilidad en nuestra vida interior, necesitamos regular y dominar nuestras emociones. Al manejar adecuadamente nuestras emociones, aumenta nuestro autodominio y actuamos con mayor destreza y equilibrio. Somos capaces de reflexionar sobre lo que sucede a nuestro alrededor y de corregir o reorientar nuestro comportamiento. Lo que nos hunde en la vida no es nuestro mundo emocionante, sino el manejo que hacemos de él. Dejarnos dominar por las emociones y adoptar conductas inadecuadas generalmente coincide con nuestra realidad espiritual. Las personas que se dejan inundar por las emociones transmiten mensajes inconscientes y confusos. Pierden el poder de analizar lo que está sucediendo y se exponen a tomar decisiones y acciones que son inadecuadas. Quienes no tienen una relación espiritual con Dios se exponen a no controlar sus impulsos y son presa fácil de las reacciones intempestivas, se encuentran a la deriva y sin posibilidades de tomar decisiones correctas. Se les dificulta actuar con responsabilidad y con integridad porque lo que les estimula a actuar son las descargas emocionales. Mantener una relación afectiva es un proyecto a largo plazo que implica evaluar constantemente nuestra línea de franco bordo para regular nuestras emociones y el efecto que generamos en nuestra familia. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.